Dime esa información que quiere, ¿cuál es? ¿A qué le interesa y si puedo serle útil, encantada? Ay, amigo mío, a mí me lo va a decir. Ese canalla del juez me está dejando sin amistades. Claro que los echa, un otro. Desde que murió agujereado el otro. El pobre McLaren. Él sí. Él era un auténtico juez y una gran persona. Que Dios le tenga en su gloria.